Hoy se pudo trabajar sobre la propuesta de recuperación de día de clase, la propuesta pedagógica que trajo ACMER. Y podemos decir que, bueno, prontamente tendremos noticias respecto de la devolución de los días de contado de paro para que, bueno, los docentes puedan tener una noticia importante en este día. La propuesta, digamos, es amplia y, bueno, va a ser analizada en el Consejo, digamos, no a título de poder revisarla, pero sí poder ver a ver cuáles son los elementos que están puestos allí, pero es una propuesta técnica, digamos. Concretamente es una propuesta de recuperación de saberes, no de días de clase, a cambio de la devolución de los días descontados. Exactamente, de eso se trata. La oferta económica se está trabajando para, y eso es la otra parte que se resolvió hoy, un cuarto intermedio para el día martes que viene, digamos, en donde se va a transmitir esa oferta definitiva. El gobierno resuelve esta devolución en vistas de tener este gesto de reciprocidad, digamos, y de poder transitar el tiempo que queda de la negociación por un carril que no tenga este ingrediente como punto de debate. Nosotros pedimos un par de días más y la otra parte acuerda en ese sentido para poder elaborar la mejor propuesta posible a los efectos de salir de esta situación. ¿Creen que se va a poder llegar a un acuerdo antes de que termine la conciliación? Somos optimistas respecto del avance de las negociaciones, más allá de lo que pueda por ahí demorarse en términos de presentación de la oferta, que no tiene que ver con otra cosa que la estamos mejorando. Claro, pero estaba hablando de que el 17 de la próxima reunión, teniendo en cuenta cómo es el funcionamiento de ACMER, que va a un congreso y demás, el 19 estaría venciendo. Están los tiempos previstos para que ACMER haga las consultas dentro del marco de la conciliación. Gracias.